...ya ganó en el año 2014, de hecho ganó el 100 y el 200, y bueno pues su gran objetivo del año es el doblete 100 y 200 en los Juegos de Río, algo que ya consiguió otra holandesa, Fanny Blanquescoe, que es que logró cuatro medallas en el año 2014. Yo no sé si lanzar una apuesta al aire, al vuelo, decía la propia Daphne Schippers que su compromiso era ganar aquí en casa, en Ámsterdam, pero que también tenía en mente, por qué no, batir el récord de Europa en poder de la francesa Christina Rohn con 10'73, conseguido en Budapest en el 98, por qué no, ya pedirle un poquito más a Daphne Schippers. Claro, eso ya sería una auténtica proeza, la marca de Christina Rohn es además el récord de los campeonatos, pues lo hizo en Budapest en 1998, bueno es un récord caro, muy caro. De hecho, Schippers tiene como mejor marca 10'81, estaría a ocho centésimas de segundo. Claro, es que solamente tres atletas en la historia del atletismo europeo tienen marcas por debajo de 10'80, eh. Christina Rohn, Irina Privalova y la propia Ibel D'Alova. Exacto, Schippers tiene 10'81, la quinta en ese ranking histórico continental. La rejita igualada con, bueno, Merlis Gortz, tampoco está mal, ¿no? No está nada mal, no está nada mal. Kambuchi, la suiza, que también va a contar Mujinka Kambuchi. Y aquí pueden ver a la británica Desire Henry, que va a correr por la calle 5 en la calificación. Ha conseguido esa marca de 11 segundos y 9 centésimas. Atención a Ivette Lalova-Colvio, la búlgara, plata, como apuntaba Gerardo en los 200. Bueno, vamos a ver si consigue Lalova subir al podio en el 100. La verdad es que completará un grandísimo campeonato. Yo creo que lo tiene complicado, eh. Lo tiene bastante complicado, especialmente con la británica Henry. Henry, entre ella y la propia Lalova, son las atletas que van a estar luchando por la medalla de plata. Pero en semifinales se vio mejor a la británica Desire Henry. Esta es la alemana Tatiana Pinto, una mujer de 11'19. También, ojo con esta alemana, ojo con esta alemana, porque ya dio la sorpresa en semifinales imponiéndose una de ellas. Y la británica Asha Philip, dos británicas, Desire Henry y Asha Philip Calle 5 y 9 respectivamente. La velocidad británica siempre está presente, tanto en hombres como en mujeres. Es una de sus fuentes, ¿no? De su gran, del gran potencial del atletismo británico. Qué cuerpo el de Daphne Skiper. Bueno, vamos a ver si, no solamente si gana, si además si ese anuncio que hizo de intentar batir el récord de Europa lo consigue, ¿no? El de la francesa Cristina Rond. Una mujer que recuerdes viene del Héptalo, Daphne Skiper. Sí, bueno, medallas importantes en su palmarés en Héptalo. Última carrera, se hace el silencio. 20.000 espectadores callados para ver la final de los 100 en la categoría femenina. Arranca, ya hace bien y ven la Lovacolio, pero Daphne Skiper ya recupera la primera plaza, se rompe la británica. El oro para Daphne Skiper, atención al tiempo, 10.91, 10.91. El oro para Skiper, la plata para Ibel Lovacolio y creo que por la calle 4. Vamos a ver quién ha acabado siendo bronce. En cualquier caso, enorme campeona Daphne Skiper, campeona continental en casa en Ámsterdam. Alguien intuía que no iba a ganar esta holandesa. Está claro, ¿no? 10.91, 10.90 al final. El récord que quedó de lejos, a 17 centésimas de segundo. Se lo guarda, ¿no? Para Río de Janeiro, ¿no? Allí con rivales importantes, ¿no? Como las jamaicanas y las estadounidenses. Además, ahí veíamos a... Parecía, ¿no? La familia de Skiper en la grada. Finalmente la suiza, Kampuchi, Mujica, Kampuchi, bronce. La Loba, la Loba, plata, ¿eh? Repite, plata, plata en 100 y en 200. Si ven la Lovacolio. Sí, vaya lesión que ha tenido también Assa Filip. Mira, mira, ahí la tiene completamente derrumbada. Me había dado una magnífica impresión, ¿eh? De Siree Henry, de Siree Henry. Ah, sí, sí, perdón. Se ha roto en la parte inicial, corría por la calle. Es cierto, es cierto. Ahí se rompe, estaba entre Kampuchi y la Loba, Kolio. Es espectacular, ¿eh? Este avance de Daphne Sipper, que gana con varios cuerpos de ventaja, ¿eh? Con varios cuerpos de ventaja. Efectivamente, era de Siree Henry. De Siree Henry, que... Tenía también sus opciones, pero... Finalmente, las lesiones también juegan, por desgracia. Ha terminado la prueba, vean con qué. Tiene sido tercera la suiza. Tercera la suiza, Mujica, Kampuchi, 11-25. Pues mira, mira qué importante ha sido para esta atleta, ¿no? Que fue cuarta en Zurich, ¿eh? Pues se sube por primera vez a un gran podio de un gran campeonato, ¿no? De un campeonato de Europa. Ahí tienen los resultados. Se cierran.